La llamada de Brestes es el valiente que al Brasil le encendió con su palabra. Siembra el miedo entre todos los burgueses y el valor entre el mundo de los parias. Siembra el miedo entre todos los burgueses y el valor entre el mundo de los parias. El pueblo brasileño forma sus huestes al son de la llamada de Luis Carlos Brestes. Pueblo fiel que estuviste adormecido, se acabó tu existencia esclavizada. Ayudemos al pueblo brasileño que se apresta a librar la gran batalla. Ayudemos al pueblo brasileño que se apresta a librar la gran batalla. El pueblo brasileño forma sus huestes al son de la llamada de Luis Carlos Brestes. Socorramos al pueblo brasileño que luchando al frente de sus huestes conquistó el corazón de todo un pueblo. Viva el líder Luis Carlos Brestes.